Estamos en octubre y empezaron las vacaciones, digo vacaciones porque no vas a tener pelea, pero recién en enero campeonato. Sí, así es, en enero vamos a tener el mundial que clasifica los Juegos Olímpicos y si no será en marzo en el preolímpico que se hace acá en Buenos Aires, con lugar a definir, pero se está hablando de Mar de Plata, así que ahí vamos a ser local, pero pretendo clasificar en el mundial, así que vamos a prepararnos para eso. ¿Qué te dejó este año, aunque no terminó, pero los campeonatos, el primer par americano? Sabemos que te diste el gusto de lo que nos había dicho alguna vez en los estudios de estar en una radio. Bueno, me dejó mucha experiencia, en los viajes siempre se aprende mucho, en las concentraciones también, estoy rodeada de grandes boxeadores con mucha trayectoria y bueno, ahora con nuevos proyectos, ¿no? Como es estar en un programa de radio, hablando de boxeo, siempre manteniéndonos en el tema, así que estoy con gente que sabe mucho y me dan mi lugar para que yo pueda expresarme desde mi lado de deportista. ¿Te contagiaste en principio de Somos Deporte y después de todos los medios que te entrevistaron cuando viniste de Canadá? Bueno, Somos Deporte siempre me recibió, así que fue el primer lugar donde empecé con las notas, ¿no? Y bueno, sí, después de tanta gente que se acercó a entrevistarme, después de lo que fueron los Juegos Panamericanos principalmente, porque bueno, también agradecer que siempre hubo gente que antes de las medallas estuvo haciendo menotas, ¿no? Como vos, por ejemplo. Sí, y como otros muchachos que tienen la posibilidad de estar todos los días en el cenar y te ven a entrenar a vos y a todos los integrantes de la selección y después pueden compartir la merienda y hablar de boxeo. Sí, así es, siempre tenemos a alguien que está yendo al cenar a visitarnos, a compartir con nosotros, no solo el momento de la entrevista, sino también los entrenamientos o alguna comida. Hemos visto que has estado en la Federación Argentina de Box, viendo un festival de la liga, ¿estás cada vez más involucrada con el boxeo? Sí, siempre, siempre dentro de lo que es el boxeo estuve cubriendo la velada, del torneo de las estrellas, como periodista podría decirse esta última vez. Así que sí, conociendo un poco más de lo que es el boxeo amateur en Argentina, porque veo mucho boxeo amateur, pero internacional por lo general, así que está bueno conocer a los chicos que pelean acá en nuestro país. Vos vas por el mejor camino para estar en Río, pero todo lo que venís haciendo en forma paralela, es decir, lo que disfrutaste de los campeonatos que pasaron, esta nueva profesión, digamos, estar en el periodismo y que te entrevisten y demás, ¿hace de que amortigüen un poco esa obsesión y tengas más tranquilidad? Sí, me ayuda, además lo tomo como por ahí un poco de, más allá de que aprendo mucho, de una distracción, porque estoy como muy metida en lo que es la clasificación a Río y la verdad que me relaja un poco y me saca presiones. Pero bueno, descubrí que me gusta mucho, así que también el día de mañana, me preguntaste una vez, me habías preguntado si me gustaría ser periodista y hoy te lo digo más segura todavía que sí, me gustaría. Muy bien, y los entrenamientos, los guanteos con la Pantera, ¿qué te dejan? No, una gran experiencia, un gran aprendizaje, es una boxeadora de primer nivel, así que para mí un placer poder compartir guanteos con una campeona como ella. La Pantera también está en el periodismo a full y este año ha estado en todo, le han entregado cinturones y demás, y por ahí hay alguno que dijo que vaya a entrenar, como diciendo que no estaba entrenando, ¿cómo la viste vos? No, yo la veo muy bien, igual que siempre, yo creo que además de entrenar, que te llegan una gran parte del día, también se pueden hacer otras cosas, estudiar es una de ellas, trabajar, ¿por qué no? Siempre manteniéndonos dentro de lo que es el boxeo. La Pantera está a 10 puntos y es una gran campeona, no hace falta que, primero y principal que nadie la esté mandando a entrenar, pero nada, ella sabe lo que hace. ¿Vos sos más de tigre que la Pantera? No, o sea... Porque ella nació en San Fernando. Ella nació en San Fernando, yo sí nací dentro de tigre, pero creo que ella es más hincha de lo que es el equipo que yo, pero sí. ¿No sos de ir a la cancha? No, no, nunca fui a la cancha, me gustaría, ¿por qué no ir con ella? Me gustaría. Bueno, ahora que ya tenés un renombre, te imaginás que con una medalla ahí bajás y José de la Giovanna, que te aplaudan de todos lados, creo que ahí te vas a sentir más hincha de tigre que nunca. O sea, me gustaría, estaría muy bueno, yo veo siempre que a ella la reconocen mucho, a la Pantera, lo que es tigre, así que, ¿por qué no? Estaría muy bueno. Bueno, Lucía, te deseamos de acá hasta enero que sigas entrenando y te deseamos lo mejor con el periodismo, con el boxeo y, lógicamente, esperamos verte en Río, pero más que nada que estés bien y que esta carrera amateur la lleves como arrancaste, que ha sido sin fisuras. Bueno, sí, así es, la verdad que desde el momento que arranqué fue muy agitada y logrando siempre los objetivos que me fui proponiendo. Así que, bueno, muchas gracias, agradecerle como siempre a Somos Deporte por el apoyo y saludos para todos los chicos del programa. Bueno.